Dios te bendiga mi querido hermano y amigo te saluda el pastor Pablo Martínez Pablo Sacks y es una bendición estar nuevamente con ustedes en otro tutorial más que sé va a ser de mucha pero de mucha bendición para tu vida así que hoy voy a enseñar el tutorial de una hermosa adoración titulada Aleluya Aleluya así que prepárate para aprenderla para tocarla en tu iglesia con todo tu corazón exaltar al Señor así que ya regresamos para aprender a tocar la adoración Aleluya ya venimos Ok ya estamos de vuelta así que vamos a entrar rápidamente esta adoración está por la escala de Re Mayor Re Mayor ahí te va a aparecer toda la escala de Re Mayor Las notas que vas a encontrar en rojo como siempre te digo son notas que no llevan la llave octava no llevan llave octava notas en rojo no uses llave octava pero las notas en negro si debes aplicar la llave octava esta es la llave octava Para los que me han preguntado cuál es la llave octava es esta esta llavecita hace que las notas sean más agudas pero cuando no la usas las notas son más graves amén Ok vamos a comenzar entonces con la primera estrofa ya tú consideras si repites esta estrofa las veces que tú quieras y el coro también Voy a colocar entonces allí la primera estrofa la mayoría de notas en la primera estrofa no llevan llave octava así que pues este para que lo tengas en cuenta Y voy a tocarlo lento despacio para que puedas ver para los que necesitan saber dónde están las posiciones Bueno las notas que vamos a utilizar allí son fa sostenido la si do sostenido re son las notas mi de la de la primera estrofa que sería fa sostenido serían estas tres Y esta fa sostenido la serían estas dos estas dos si sería solo esta Do sostenido no usa ninguna llave el re serían estas tres más estas tres estas tres Que otra tenemos por allí bueno esta sería la nota que vamos a utilizar en el coro vamos a utilizar sol serían estas tres estas tres llaves Sería sol serían las posiciones de toda la canción que vamos a estar utilizando el fa sostenido serían estas tres y esta Sería fa sostenido ok vamos entonces con la primera estrofa voy a tocarlo suave para que lo escuches diría así Y esta es la nota que vamos a utilizar sol serían estas tres Amén. Esa sería la primera estrofa, la primera estrofa. Recuerda que la mayoría de notas de esa primera estrofa van sin la llave octava, la mayoría, la mayoría. Ok, voy a repetirla nuevamente para que la escuches y puedas practicar esas notas graves. Recuerda que las notas en rojo no llevan la llave octava, no la uses ahí, necesitas que las notas sean graves. Voy a tocarlo nuevamente. ¡Gracias! Amén. Para que veas cómo suena. Sin llave octava y con llave octava. Amén. Ya si tú quieres, después de esa repetición, tocarla con la llave octava, pues la puedes tocar toda si deseas. Voy a repetir el coro nuevamente sin llave octava y con llave octava. Amén. Yo voy a tocarla toda la canción para que la escuches, no usando la llave octava y usando la llave octava. Sonaría así. Amén. 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 Ok, esta sería entonces esa hermosa adoración. Aleluya, aleluya. Espero que la practiques. Es muy fácil de aprender. Tócala para la gloria del Señor. Y por favor, no dejes que te digan que no puedes. Recuerda siempre que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Practica, practica, que en la práctica está el éxito. Si deseas seguir recibiendo nuestros tutoriales, por favor, suscríbete a mi canal. Dale a la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones de que Pablo Sacks subió un nuevo tutorial. Y puedes seguirnos. También, si este canal ha sido de bendición para ti, es de gran bendición. Hemos aportado algo a tu vida como saxofonista. Y nos quieres apoyar. Quieres enviarnos una ofrenda. Por favor, puedes comunicarte con nosotros a ese número de WhatsApp. Ahí te daremos los datos. O también, si tú tienes cuenta de Paypal, puedes enviarnos la ofrenda por Paypal. Puedes enviarla allí. Ahí está nuestra cuenta de Paypal. Tú puedes enviarla allí y apoyarnos. Y así seguiremos haciendo muchos, muchos más tutoriales para la gloria del Señor. Así que, ya sabes, no dejes que te digan que no puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hasta otro nuevo tutorial. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones.